¡Suscríbete al canal! Desde su puesta en marcha, la evaluación es positiva, pues ya se han estrechado las redes de colaboración entre las casas de estudios y el grupo, lo que permite seguir avanzando con los profesionales requeridos en una planificación de mediano y largo plazo de nuestro negocio. ¿Cuál es el objetivo de estos programas? Principalmente acercarnos a las universidades y a través de esto entender un poquito la lógica académica y lograr afianzar las relaciones desde nuestro grupo como un todo. Nosotros necesitamos que el grupo completo sea conocido por todos los profesionales del país, principalmente de estas siete universidades. Por eso es que elegimos la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Chile, la Federico Santa María, la Universidad de La Serena, la Católica del Norte y la Universidad de Antofagena. Becas, charlas en seminarios, prácticas, desarrollo de memorias y pasantías para profesores son algunas de las acciones consideradas por los convenios. Nosotros nos ha interesado profundamente el que el convenio tenga en vida. La idea es generar un vínculo muy estrecho con los decanos de las universidades, con los centros de alumnos de estas universidades, con nuestros becados. Tenemos una relación muy cercana que quizás es lo que nos hace distinto a otro tipo de convenio. Para nuestras universidades es algo que siempre hemos andado buscando, o sea que la universidad, la empresa privada se acerquen cada día más, puedan tener convenios de acercamiento, de conocimiento y también de intercambio, en este caso de la mirada que tiene Antofagasta Mineral sobre nuestros estudiantes. Y también nos interesa a nosotros tener la posibilidad de que a través de nuestros mismos profesores, tener la posibilidad de conocer tanto las instalaciones como los profesionales que trabajan ahí y que nos puedan contar también de su experiencia. Antofagasta Mineral busca también gente que le interese en otro tipo de valores que no necesariamente son los académicos. Creo que eso demuestra que la empresa está interesada, no solo en captar nueva gente para la empresa, sino también en apoyar el desarrollo de los jóvenes. Cada convenio tiene una duración de cinco años, tiempo en el cual se evaluará la integración de otras universidades o carreras al programa.